He vuelto me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres, y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar y cómo sin nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada, soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer, si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Y nada, y nada, y nada, de tanto estar sin ti, se me olvidó querer Y nada, y nada, y nada, soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer, si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Yo no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Me pides que te brinde cosas que hoy no pueden ser Volver a mi vida pasada Y olvidar, y olvidar todo cuando sé Oye nena, solo te pido que verás tu olvido Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar Mientras tuviste despreciaste, lo sentiste después de perder Y entonces aquel bien lloraste que se fue Se fue para no volver Grupo Gale Así es Ya no te puedo amar Que no, 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 y no, no, no Ya no te puedo amar Hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores Que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú Que eres mi vida Que vuelva junto a ti ¡Qué fantasía! Amén Amén Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!